Buen día, les saluda Guadalupe Hernández Jerónimo. El trabajo que les voy a mostrar a continuación lleva como título Residuos orgánicos procedentes del consumo y elaboración de alimentos en la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT. Este trabajo se realizó en colaboración con el doctor José Ramón Lainez Canepa, el maestro en ciencias José Aurelio Sosa-Olivier y el maestro en ciencias Israel Avila Lázaro. Los residuos de composición orgánica representan un alto porcentaje de la generación total de los residuos sólidos y es que a nivel mundial la generación de residuos sólidos es de 2.01 billones de toneladas por año y diariamente cada persona genera 0.74 kilogramos, según lo reporta el Banco Mundial para el año 2018. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas reportan que cada año en el mundo se desperdician 1.300 millones de toneladas de residuos alimenticios, lo que equivale a un tercio de la producción total de alimentos, los cuales son dispuestos sin ser aprovechados. En México, la generación anual de residuos sólidos es de 120.128 toneladas, de las cuales el 46.42% son residuos orgánicos y dentro de este grupo predominan los residuos alimentarios, que representan el 33.07%, que a su vez es el tipo de residuo de mayor generación a nivel nacional, según datos de Semarnat en el año 2020, y cada habitante genera 0.94 kilogramos por día. Las instituciones de educación superior son una fuente importante en la generación de residuos sólidos. En aquellas instituciones que se cuenta con cafeterías y servicios de ventas de insumos y alimentos, tienden a generarse grandes cantidades de residuos sólidos con características orgánicas, de los cuales en su mayoría no se tiene un adecuado manejo que implique su aprovechamiento, lo cual es lamentable y aquí radica el gran problema de los efectos que los residuos sólidos pueden generar al ambiente, ya que este tipo de residuos, además de contaminar suelos y cuerpos de agua, generan contaminantes y gases de efecto invernadero por su descomposición y dan paso a la proliferación de fauna nociva. Actualmente, ante la preocupación por la gran cantidad de residuos sólidos generados, se han implementado diversas acciones que conllevan a su aprovechamiento. En el caso de los residuos orgánicos, no es la excepción, debido a que es un residuo que puede manipularse con poca complejidad y a partir de ellos también se pueden obtener productos que benefician directamente al sitio donde son tratados. Muchas de estas acciones se han implementado como programas en diversas instituciones de educación superior. El objetivo de este estudio fue obtener datos de generación de los residuos orgánicos de tres años escolares consecutivos en la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, los cuales son provenientes principalmente de las cafeterías y en general derivadas del consumo de alimentos. El aporte de este trabajo fue el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en el Centro de Acopio y Tratamiento de Residuos, conocido como CATRE, con que cuenta esta institución, actividad con la cual se logró reducir considerablemente la cantidad de residuos sólidos enviada para su disposición final. Además de que mediante el tratamiento de estos se obtuvo como producto final principalmente abono orgánico que fue aprovechado en el área. Resaltando las instituciones de educación superior como un sector que contribuye considerablemente a la generación de los residuos sólidos, se muestran a continuación algunas evidencias, tal es el caso de la Universidad Jaume I Castellón de la Plana en España, donde se genera diariamente 811.3 kilogramos de residuos sólidos. La Universidad Tecnológica de Salamanca, también en España, donde se genera diariamente 693. kilogramos. O la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Ucaramanga en Colombia, para la que se reporta una generación de 408.19 kilogramos por día. En otras instituciones, como por ejemplo la Universidad Autónoma de Baja California en México, se llega a generar diariamente hasta una tonelada de residuos sólidos. Y en la Universidad de Lagos en Nigeria, se llega a generar hasta 32.2 toneladas por día. Con evidencia en las cifras mencionadas, se puede afirmar que la generación de residuos sólidos en estos espacios es muy variable y depende directamente de la cantidad poblacional, además de los hábitos de consumos de la misma. Por ello, es importante, como lo menciona Romero, que las instituciones de educación superior desempeñen un papel preponderante en el manejo de sus residuos sólidos. Como se comentó, para este estudio se consideraron tres años de monitoreo. Los residuos sólidos fueron cuantificados en el CATRE, que es el sitio al cual son llevados los residuos sólidos que se generan en la DACVIOL y que está situado dentro de las instalaciones de esta. En todas las áreas y pasillos de la DACVIOL se cuenta con contenedores que a su vez contienen bolsas para facilitar su manipulación y posteriormente el personal de intendencia que elabora en la división realizó el transporte hacia el área del CATRE. Una vez que los residuos sólidos fueron ingresados al CATRE, se contabilizó el número de bolsas y a continuación se cuantificó el peso de cada una. Los datos obtenidos se fueron registrando. Se realizó la separación manual de los residuos contenidos en las bolsas, identificando con ello los principales subproductos que se generaron. Para conocer la generación anual, se consideró la sumatoria de la generación diaria, la cual también se registró en una base de datos. Para conocer el promedio de la generación diaria y per cápita, se consideraron los días efectivos de acuerdo con el calendario escolar para los periodos escolares de 2017 a 2020. En el caso de los residuos orgánicos, estos fueron separados manualmente en dos grupos. Por un lado, los vegetales, que contenían residuos de frutas, verduras, legumbres y residuos de jardinería. Y por otro, los residuos alimentarios, donde se incluyen restos de alimentos procesados, es decir, cocidos e impregnados con grasas. Después de su segregación, estos residuos se pesaron y registraron en la bitácora y base de datos que se manejaban en catre. Los residuos vegetales fueron sometidos a proceso de compostaje y una pequeña fracción se destinó al área de vermicompostaje. En el caso de los residuos alimentarios, estos fueron colocados con el resto de los residuos no valorizables en el área de transferencia para su posterior disposición final. El producto final de las actividades de compostaje y vermicompostaje fue aprovechado como abono en el sitio, donde se cuenta con una pequeña área de jardinería y una parte de estos también fue comercializada, además de que otra parte fue complementaria a temas de investigación desarrollada por algunos tesistas y profesores responsables del área. Se generó un total acumulado de 76.73 toneladas de residuos sólidos. En la gráfica que se muestra en la parte superior izquierda, es posible observar que la generación por año ha disminuido respecto al año de inicio, es decir, el año 2017, disminuyendo 32% al año 2019. La generación promedio anual fue de 25.58 toneladas de residuos sólidos. Con respecto a los datos que se obtuvieron, la generación promedio diaria fue de 118 kilogramos de residuos sólidos y la generación per cápita promedio fue de 0.06 kilogramos por habitante por día. La generación per cápita en la Dacbiol duplica lo reportado por Del Ángel en el año 2017 para la Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo en México y a la generada también en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, como lo reporta Ruiz en el año 2002. Sin embargo, es menos de la mitad de lo que reporta Vera y colaboradores en el año 2017 para la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en México. Al realizar la separación de los residuos orgánicos fue posible observar que la composición es muy variada como se muestra en la tabla y que además ésta varía con respecto a la temporada del año. En la gráfica número 2 se muestra que la generación de los dos tipos de residuos orgánicos ha presentado disminución con respecto al año de inicio del estudio en el año 2017. Sin embargo, durante el tercer año presenta un ligero aumento con respecto al segundo, es decir, 2018, aunque de manera general sigue siendo menor que en el primer año. Este cambio es interesante y podría justificarse debido a varios factores. Dentro de ellos es que internamente en la DACVIOL se implementaron programas para reducir los residuos sólidos generados por la población estudiantil, facilitando además la utilización de electrodomésticos para preservar sus alimentos. En este caso, la generación total de residuos sólidos disminuyó conjuntamente con la población estudiantil, ya que según datos de los informes de actividades del año 2017 al 2020, la población de la DACVIOL en 2017 fue de 2,003 estudiantes, para el año 2018 disminuyó a 1,952 estudiantes y para el año 2019 a 1,767 estudiantes. Gracias a la valorización de los residuos orgánicos, se pudo contribuir a disminuir 6.3% del total de los residuos sólidos que fue enviado a disposición final. El producto final de los residuos orgánicos vegetales tratados mediante digestión aerobia fue abono orgánico que fue utilizado en el área del catre para las plantas de ornato que ahí se encuentran. Además, una cantidad de esta fue envasada en sacos de presentación de 2 kilogramos para presentar en eventos universitarios. La valorización de residuos orgánicos por medio de la digestión aerobia o anaerobia son muy buenas estrategias que, por un lado, permiten reducir la cantidad de residuos sólidos dispuestos y sus impactos al ambiente y, por otro, se obtiene un recurso aprovechable que puede ser utilizado en la institución. En el catre, mediante la valorización y aprovechamiento, se ha logrado una mejor gestión de los residuos sólidos de la DACBIOL. Actualmente, se valorizan en promedio 13 subproductos, lo cual influye positivamente en la reducción de la contaminación generada por los residuos. Además, las estrategias de educación ambiental implementadas en la DACBIOL han impactado positivamente, contribuyendo a la concientización de la población sobre los impactos que trae el desperdicio de alimentos. Me permito compartir mis referencias bibliográficas y, finalmente, doy las gracias por su atención prestada, quedando de igual manera atenta a cualquier comentario o duda al respecto.